Estamos acá con Joel Orlando. Joel, ¿qué te canalizas de hacer el partido? Como dije allá, la verdad que nos merecíamos el triunfo. Fue un partido durísimo. Pero estábamos convencidos de que los tres puntos iban a quedar en casa. Encima te tocó hacer el gol, te fuiste ovacionado por toda la gente. ¿Qué mensaje tenés para el hincha que hoy bancó a los locos? La verdad que mensaje a los hinchas que gracias por siempre estar. La verdad que hoy lo sentimos, lo sentimos como todos los partidos. Muy contento de hacer un gol en el Clásico. La verdad, gracias a Dios que se me pula. Y la última. Vienen de cuatro partidos sin perder. ¿Cómo sigue Almagro para lo que viene? Vamos a laburar en la semana como lo hacemos siempre. Vamos a prepararnos y vamos a ir con la vara en alta. Gracias a Dios venimos sin perder estos cuatro partidos. Gracias a Dios.